Jeremías Cantero es dirigente del Polo Obrero de la Ciudad de Buenos Aires y lo tenemos en línea. ¿Cómo te va Jeremías? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás Roberto y toda la audiencia? Buenas tardes. Bueno, gracias por atendernos. Vamos a empezar por lo que por ahí sería el final. Hoy se está haciendo una reunión del gobierno con los movimientos sociales de gente del Ministerio de Desarrollo Social para tratar de que se levante lo de mañana. ¿Es así o tengo mala información? Sí, bueno, ahí están los compañeros del Frente de Lucha Piqueteros, integrante de la unidad piquetera en la reunión. Y bueno, por lo que me llegó, por ahora el gobierno no ha venido con ninguna solución. Es decir, el reclamo de la medida que va a ser llevada adelante mañana, que no solo es acá en la capital, sino que es de carácter nacional, tiene que ver con la comida para los comedores populares, que se han desabastecido desde el último tiempo. Es decir, hace ocho meses, en algunos casos, que no llega un kilo de comida a los comedores, no solo es a lo nuestro en general, es decir, lo de las organizaciones, iglesias, club de fomento. Es decir, están vaciando los comedores populares y el gobierno, bueno, no arroja ninguna solución. En un cuadro donde aumentan los precios de los alimentos, con una devaluación que ha significado un golpazo contra el bolsillo en general de los trabajadores, no solo quienes asisten a nuestros comedores, que son en general compañera o compañero desocupado, o que trabajan en condiciones de precaritación laboral, o que viven de un programa social, sino que incluso también a sectores que tienen trabajo en blanco, con salario, y que sin embargo retroceden sus ingresos si no les queda más remedio que comer en los comedores populares, que ahora están vaciados. Así que, bueno, es muy grave la situación y el día de mañana queremos salir a denunciarla para poder tener una solución a un reclamo urgente, porque se trata del derecho a la alimentación de millones de personas. Jeremías, por ahí, bueno, cuando terminamos de hacer esta nota, se soluciona, o por lo menos se abre un impas, pero la situación que vos planteás es gravísima, es decir, que esto que veíamos, que estaban faltando alimentos en todos lados, no se ha solucionado, o no se ha solucionado en aquellos movimientos sociales que no están referenciados en el oficialismo. Digo porque más del 90% de las organizaciones están en manos del oficialismo, y parecería que ellos no salen, no marchan, y no sé si es mejor la situación de ellos, ¿no? Sí, el problema es más general. Ahí incluso yo vi declaraciones de dirigentes de organizaciones sociales que no son el FOL Obrero, sino que, como vos decís, apoyan a este gobierno, y algunos sectores también se han manifestado su descontento con esta situación. Lamentablemente, bueno, no están saliendo a luchar, a reclamar, que es lo que deberían hacer, pero escuché declaraciones del gringo Castro, dirigente de la UTEP, diciendo que este gobierno estaba echando leña al fuego porque no mandaba la comida a los comedores. Lo que nosotros conocemos, sabemos los barrios, es que está pasando en todos lados, es decir, a los comedores populares de la unidad piquetera, a los que están con el gobierno, a las iglesias, a los clubes de fomento, incluso es más, le presentamos al gobierno un listado de familias afectadas por el problema de la inundación, la última semana, y tampoco tuvimos ningún tipo de respuesta, si era una familia que perdió todo, que estaba en una situación de emergencia, creíamos, bueno, capaz que el gobierno no envía los alimentos a los comedores populares, donde comen 11 millones de personas, pero bueno, en una situación de emergencia, capaz a los afectados, si los va a atender, bueno, no, tampoco sucedió eso, es decir, hay un problema general, el gobierno incluso, en las reuniones, lo que manifiestan los funcionarios, es que tienen un problema con las licitaciones, y son gobiernos y son el Estado, tienen los instrumentos y los recursos para poder comprar alimentos, es decir, siempre llegó, es decir, de manera precaria, ustedes no habrán escuchado a nosotros que denunciamos la calidad, que mandaban todo polenta, que no mandaban ninguna proteína, bueno, ahora ya ni siquiera es eso, ni siquiera estamos peleando por la calidad de los alimentos, porque lo que están ajustando ahora es hasta la polenta. Claro, vos sabés Jeremia, yo suelo recorrer acá en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo las iglesias, acá la iglesia Don Bosco, que dan alimentos, la CUP, que un par de días por semana, y he visto muchísimos jubilados, pero muchísimos jubilados que cobran la jubilación, pero claro, jubilados de clase media, que si pagan las despensas, por ahí tienen un departamentito, y los gastos de la casa ya no les alcanza para comer, y están yendo a los comedores, no sé, ¿eso lo han visto ustedes? Sí, nosotros también lo vemos, y es muy grave, y la verdad que da mucha indignación, porque después de haber laburado toda tu vida, trabajado, tener que ir a comer a un comedor popular, ir con un tupper, a llevarte la comida, es una situación que no va más, incluso que venga un jubilado a la fila de nuestro comedor, y que no tengamos la comida para darle, y decirle, mirá, hoy solo podemos dar mate cocido y pan, la verdad que indigna mucho, y en la otra punta de la vida también, es decir, son muchos chicos, familias que vienen con niños, que también la verdad que da mucha bronca, mucha indignación, que bueno, no poder cocinar nada, solo a veces se sale a buscar donaciones para, en el barrio, para poder tirar algo a la olla, pero la situación que ni siquiera se está podiendo cocinar, y en la mayoría de los comedores se está dando solo mate cocido todos los días, es una situación muy grave, y que bueno, mañana la vamos a poder, o sea, que por ahora no hay ninguna solución del gobierno, así que mañana la vamos a poner sobre la mesa, y bueno, aprovecho también para señalar, es decir, en un cuadro, nosotros el pueblo obrero nos hemos diferenciado de estos saqueos que se han dado el día de ayer, es decir, incluso nos han intentado vincular, con un audio que apareció, con un audio que apareció, sí, sí, nos han intentado vincular, desmentimos, no tiene nada que ver con nosotros, sino que por el contrario nosotros lo que vamos a hacer es salir a reclamar mañana, es decir, acá responsable es el gobierno, es el Estado, es el poder político que tiene que resolver que llegue la comida a los barrios, a los comedores donde comen 11 millones de personas, es algo que no se puede dejar pasar y se tiene que resolver de manera urgente, ha habido un proyecto el día de hoy que se presentó por ejemplo en el Congreso Nacional por parte de la diputada del Frente de Izquierda, Romina del Pla, para declarar la emergencia alimentaria y resolver esta situación de manera urgente. Así que, bueno, mañana vamos a denunciar esta situación y esperamos que se resuelva y si no nosotros lo que le decimos a las compañeras, a los compañeros, a los vecinos en los barrios que hay que ir a la salida por supuesto que no son los saqueos sino que hay que ir al gobierno, hay que ir al poder político, al Estado que tiene que resolver esta situación. Jeremías, ¿cuántos comedores tienen ustedes el polo obrero en la capital? Y acá en la capital tenemos alrededor de 43, 44, es decir, en la mayoría de las villas de la ciudad de Buenos Aires, pero este último tiempo se ha multiplicado también afuera de las villas, es decir, la población más pobre por supuesto que se concentra ahí, por lo tanto es donde es el primer lugar donde se ponen pie pero lo que ha pasado es decir, el fenómeno de este último tiempo ha sido que hemos tenido que abrir comedores en barrios afuera de las villas de las villas Patricio, Parque Avellaneda, Once, no sé, por nombrarte algunos barrios, es decir, ya hace una situación más generalizada la situación de hambre y de pobreza y que bueno, en las villas es comunal, es decir, si vos ves los números de pobreza alcanzan a la mitad de la población en fin, son similares a los números de pobreza a los índices a nivel nacional. Claro, Jeremías, ayer hubo en el barrio 1-11-14 en la villa 1-11-14 cantidad de chicos se enfrentaron con los propios vecinos porque querían robarle a algunos comerciantes y después bueno, intervino la gendarmería, ¿qué sabes de eso? Es decir, bueno, ustedes no tienen nada que ver con esto, lo han salido a desmentir los audios que decían que ustedes tenían que ver, ha salido un dirigente piquetero como Raúl Castela a hacerse cargo de esto, ¿cuál es tu impresión? ¿por qué se da todo esto? Porque fíjate, hoy el gobernador de la provincia de Buenos Aires dice que hubo saqueos en 150 lugares y hay 94 detenidos. ¿Vos pensás que es solamente un robo en manada o piraña como se dice ahora o tienen que ver con el problema social que estamos viviendo? Bueno, por eso lo que señalaba antes, es decir, en particular la 1-11-14 pero en general todos los saqueos que se llevaron adelante, es decir, no sabemos quiénes están detrás de eso, más allá de las declaraciones de Castel, de ir saliendo a adjudicárselo, no sabemos realmente quiénes están detrás, ahora para que alguien impulse y promueva tiene que existir una situación social muy grave, es decir, una situación social donde la mitad de la población está hundida en la pobreza donde entre los adolescentes la infancia eso todavía es mucho mayor, es decir, tiene que haber una situación social que incluso se agrava día a día con el golpe de la devaluación, cada día somos más pobres y esto llegó para quedarse, es decir, tenemos una situación que se va a agravar, es decir, el gobierno estuvo reunido ahora con nuevamente en Washington con el Fondo Monetario donde se tomaron nuevas medidas de ajuste, es decir, un nuevo acuerdo que va a traer más ajustes, más tarifazos y que por lo tanto vamos a un cuadro de mayor empobrecimiento para que alguien promueva saqueo, los impulses tiene que existir es decir, el caldo cultivo para que alguien los pueda impulsar, si no, no hay manera de impulsarlo, ahora, nosotros, es decir, nos parece importante remarcar e insistir que no es la salida, es decir, de manera desesperada ir a un comercio, la salida tiene que ser organizarse de manera colectiva en los barrios y salir a reclamar, es decir, ir más que nunca al poder político, no ir a la puerta de ningún supermercado, comercio, más que nunca hay que ir a los responsables de habernos hundido en el hambre, en la miseria, que tienen nombre y apellido, son los que gobiernan, los que gobernaron antes, los que gobiernan el país, los que gobiernan la ciudad, que vienen vaciando y desabasteciendo los comedores populares, por ejemplo. está muy claro, Jeremías Cantelo, yo te agradezco mucho por esta comunicación y bueno, vamos a estar atentos a ver qué se decide, si mañana movilizan o si les dan alguna respuesta, muchas gracias, muchas gracias a ustedes, buenas tardes, un abrazo grande, gracias. gracias.